Música Hace un tiempo recorrí los observatorios astronómicos del país en búsqueda de la foto perfecta del cielo nocturno. En ellos, el cielo se observa con dedicación y esfuerzo. En esta serie, conoceremos las historias detrás de las estrellas. En esta serie, conoceremos las historias de las estrellas. La primera noche que pasé en Casleo, me parecía como que tenía el cielo arriba de mi cabeza. O sea, nos parece una cosa alejada y parece como que uno está envuelto por el cielo, ¿no? Nos sentábamos en las camionetas, en la carrocería de las camionetas, en la cúpula allá afuera del telescopio. Y era que estábamos horas contándonos de las estrellas, las edades, qué era una estrella, qué era lo otro. Y era muy lindo compartir esas cosas, ¿no? El contacto con la naturaleza, el cielo y la gente. La verdad que la gente ahí es maravillosa. La gente que está en el observatorio, la que limpia, la que cocina, los mecánicos. Es un ambiente que la verdad que es excelente. O sea, dan ganas de volver siempre. En el complejo astronómico fui un tipo todoterreno, por decir una cosa. Cuando hacía falta el telescopio, estaba en el telescopio. Y cuando hacía falta he sido albañil, he sido un carpintero de obra. El camino albúrez lo hicimos nosotros con muy bajos recursos en aquel tiempo. Cuando yo llegué, eso era una montaña pelada. Pusimos la cúpula, se hizo la cúpula y el telescopio, pero no teníamos lugar ni para comer ni para dormir. Hemos entregado todo lo que sabemos. Hemos pasado por buenos momentos y por los malos momentos también. Más allá de mi trabajo, es un sentimiento. Casleo es uno de los pocos institutos de servicios que tiene CONICET. Su función es dar el servicio de observación a la comunidad astronómica, preferentemente argentina, pero llegan a Casleo astrónomos de prácticamente todas partes del mundo. Estamos a los 1500 metros sobre el nivel del mar, en un lugar totalmente aislado, de contaminación lumínica, contaminación de todo tipo porque estamos dentro de un parque nacional que cuida este complejo astronómico. Está justamente ubicado a 40 kilómetros de la ciudad de Barreal. Nuestros vecinos más cercanos son los guardaparques, que tenemos a 5 kilómetros. Y un poquito más lejos está la estación del OASFA. El astrónomo pide turnos acá hasta con 6 meses de anticipación. Entonces, es una noche esperada para él poder observar correctamente. Cuando amanece, nos vamos a descansar. Algunos investigadores se despiertan, se levantan a almorzar y se vuelven a acostar. Yo generalmente lo paso de largo. Cuando me despierto, no sé, 2, 3 de la tarde como algo y me pongo a seguir analizando los datos que obtuve en la noche. Y, bueno, después si me queda tiempo salgo a caminar un poco y si no ya es ir a cenar y nuevamente comenzar la noche de observación. Hay mucha gente detrás de cena. Está la chica que está en la limpieza, cocina. La gente de operaciones que te lleva el agua donde vos la necesites, en los dispensers. Y, bueno, gente electrónica o mecánica que están dispuestos y de guardia. Surge una falla a la hora que sea de la madrugada y debés estar. Y vos arrancás acá a las 8 de la mañana. O sea que si problemas a las 3, 4, tenés que venir. Yo, por ejemplo, no tengo un ciclo sueño-vigilia normal desde que trabajo acá hace 14 años. Casleo es un instituto que se maneja por un convenio marco muy especial entre las Universidades de Nación de Córdoba, La Plata, San Juan y el CONICET. Y las tres universidades utilizan Casleo como lugar de enseñanza de todas las técnicas observacionales. Después de tantos años que llego acá, todavía me sorprendo, todavía me maravillo con el cielo que tenemos. Ya llega un momento que no necesitas ni linterna. O sea, las mismas estrellas te iluminan. Siempre te pican las noches cerradas que no ves nada y vos escuchás pasos y vos decís, ¿qué me estás siguiendo? Yo todavía siento recelo cuando tengo que ver la oscuridad. Porque se escucha todo y todo hace que a uno le llame la atención. Hay días donde hay luna y se puede observar casi todo. Y hay días que no, no se ven nada. A mí me gusta que el turista tome contacto con la naturaleza a través del silencio, ante tanta inmensidad. El sentir tu respiración. El que la cabeza no tenga ninguna distracción. Pero las orejas siempre escuchan. Y el hecho de que se calle ese ruido hace que la mente te funcione de otra manera. Y en el caso de que se encuentran en la naturaleza a través de la naturaleza a través del silencio, empezó con el armado del telescopio. Cuando era muy chico, hubo un acontecimiento muy grande en la ciudad de La Plata, que era la llegada del telescopio de San Juan. Ver ese monstruo entrando con esos carretones por calles de la ciudad. Bueno, paradójicamente me toca a mí estar en el momento en que se lo traslada desde el observatorio a San Juan. El 31 de mayo de 1983, que fue una de las tormentas más grandes que tuvimos en La Plata, destruyó prácticamente todo el bosque. Y caían árboles por todos lados, las máquinas se hundían. Era, realmente era muy sorprendente. Y en medio de ese temporal, nosotros estábamos cargando todas las partes y las trajimos en tres camiones desde La Plata por la ruta 7. Y ese camión solo no entró por la cuesta de Untón Volar, allá por Barreal, sino que entró por Uspallata, por el desierto, en el área de Uspallata. O sea, era realmente una expedición para poner esto en ese lugar que nos enorgullecía a todos. Todas las vueltas, Mendoza, Payata, Leoncito. Así que, bueno, eran horas largas de manejo y de mate con los compañeros. La parte de equipamiento del telescopio se hizo prácticamente buscando equipos de muy buena calidad, pero que habían sido dejados en desuso por observatorios de primer nivel extranjeros. Fue un trabajo más de tres meses, más o menos, de trabajo. Pero el telescopio después le faltaba mucho para que estuviera optimizado, para que pudiera trabajar para hacer ciencia. Tenía una imagen triple. Un objeto, una estrella se veía como tres estrellas. Estaban mal puestos los apoyos con relación a la parte de la tapa. Eso hacía de que el espejo se partiera como en tres partes. Y después de trabajar bastante, yo aflojé unas cosas y... ¡Puc! Ahí estaba el problema. De a poco hemos ido automatizándolo y agregándolo en nuevas cosas, cosas de no perder competencia con otros países, digamos. Entonces, eso hace que uno se ponga nuevos retos para poder superarse. A futuro, ¿qué es lo que se espera hacer? Bueno, se espera lograr una renovación completa del equipamiento instrumental que dispone el telescopio de 2,15 metros. Avanzar sobre instrumental para observar en infrarrojo. Y también avanzar en ciertas mejoras en cuanto a las condiciones de observación. Al principio era difícil porque dormíamos amontonados. Primero dormíamos en los galpones de lata, que todavía está nadie sobre los galpones de lata. Ahí dormíamos porque no había capacidad. Después dormíamos en el subsuelo, allá abajo en la cúpula. Hasta que se hicieron los dormitorios, que gracias a Dios, la comunidad que tiene el caldeo, tiene la comunidad, gracias al esfuerzo de muchos nosotros, ¿no? Prácticamente tenemos dos familias, porque la de acá es una y la familia nuestra es otra. Compartir con otras personas, si bien son del pueblo y vos los conocés a muchos, nunca compartiste con ellos. Entonces la convivencia también te parece un poco rara. Convivir también es raro. Son ocho días los que convivís. Pasamos a veces quizás más tiempo que con la familia. Tenés que animar a la pereza porque tenés que levantarte, almorzar. Desayuno, trabajo, cena. Desarrollar esa empatía por el otro y ponernos muchas veces en el lugar de la otra persona cuando le pasa algo o cuando está feliz, cuando está triste. Compartimos un montón de emociones. Yo pienso que muchas cosas que hemos hecho, es gran parte por esa forma de trabajo que es bastante sacrificada, ¿cierto? Pero en la medida que a uno le guste lo que hace, se puede mantener en ese lugar. Estas noches que son noches de luna que van menguando, que tenemos mucha oscuridad y poder descubrir planetas o estrellas, diferentes tipos de estrellas, cúmulos o nebulosas, así a ojo desnudo y saber qué tipo de objeto es, es fascinante. En los días de frío, cuando venís de observar que está congelada, por el trayecto entre el telescopio y la residencia, si te acercas hasta el comedor y si ya es hora del desayuno, enseguida te devuelve el alma al cuerpo, ¿no? Hay muchas anécdotas de eso. Rusos tomando mate con vodka para poder pasar el frío. Normalmente son tres, cuatro nevadas en invierno. Y el frío sí se siente. Si bien cuando uno se pone a estudiar hay mucha maravilla o mucha fantasía que se pierde, cuando yo vengo acá y me encuentro envuelta por el cielo que se puede ver acá en el casleo, es como que toda esa magia vuelve a surgir. Yo creo que es una combinación apasionante de situaciones humanas, porque conoces lo que es el grupo que trabaja. Si no se trabaja en grupo, no podés llegar a nada. Esa es una realidad. Prácticamente me formó como persona. Tengo la familia que tengo. Después de ir a estudiar con mi hijo. Y tengo lo que tengo en el ciudad de Calembo. Uno, por más que le queda el recuerdo, cada vez que vas allá y la ves de vuelta, salga láctea, que es increíble. Más allá de la parte profesional me está ayudando en la parte más humana y poder disfrutar mucho más de todo lo que tenemos a diario. Más allá de la parte profesional me está ayudando en la parte más humana y poder disfrutar mucho más de todo lo que tenemos a la parte más humana y poder disfrutar mucho más de todo lo que tenemos a la parte más humana. Más allá de la parte profesional me está ayudando en la parte más humana y poder disfrutar mucho más de todo lo que tenemos a la parte más humana. Más allá de la parte profesional me está ayudando en la parte más humana. Más allá de la parte profesional me está ayudando en la parte más humana y poder disfrutar mucho más de todo lo que tenemos a la parte más humana. Más allá de la parte profesional me está ayudando en la parte más humana. Más allá de la parte profesional me está ayudando en la parte más humana. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video